Noticiero Ciudadano Director del Servicio de Rentas Internas brindó una rueda de prensa donde se refirió a un caso por presunta defraudación tributaria. Presidente de la República Rafael Correa cumplirá una amplia agenda internacional. Consejo Nacional Electoral efectuó el primer simulacro para los comicios del 2017. En lo internacional, presidente de Siria está dispuesto a negociar con la oposición para terminar con año de conflicto. Lunes 9 de enero, muy buenas noches. Bienvenidos a su Noticiero Ciudadano, Emisión Estelar. Empecemos con la información. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, brindó una rueda de prensa donde se refirió al caso Mauro T. por su presunta participación en el delito de defraudación tributaria. El Servicio de Rentas Internas, SRI, identificó movimientos inusuales e inconsistentes en las cuentas de Mauro T., quien está procesado por el delito de defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado y a quien se lo relaciona con la administración del alcalde, Mauricio Rodas. De acuerdo a Leonardo Orlando, director del SRI, el implicado habría recibido giros de Estados Unidos, Panamá y Singapur. También se han detectado giros recibidos desde el exterior en sus cuentas, desde sus cuentas personales en el exterior y también desde otras personas jurídicas o personas de origen extranjero, empresas de origen extranjero en sus cuentas, lo que tendrá que ser debidamente justificado. Orlando recalcó que la institución vela por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y por el combate de cualquier tipo de fraude fiscal, por lo que Mauro T. deberá justificar el origen de estos recursos ante la justicia. Nosotros, a diferencia del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no se dice ningún tipo de nombre si solo se menciona aparente beneficio de la empresa y que habían beneficiado también personas ecuatorianas, nosotros exigimos que se publiquen todos los nombres, al igual que lo hicimos ya con los Panama Papers, que se publique todo. Esa es la posición oficial del gobierno ecuatoriano. Según las investigaciones del SRI, Mauro T. suspendió su registro único de contribuyentes en 2012 y no presentó declaraciones patrimoniales desde 2010 hasta el momento. Además, entre 2010 y 2016 habría recibido depósitos por 6,4 millones de dólares. De ellos, 5,5 millones de dólares se registrarían entre 2014 y 2016. Y hemos identificado movimientos injustificados o inconsistentes con su no presentación de la declaración del impuesto a la renta, lo cual también ha sido corroborado por la Unidad de Análisis Económico y Financiero. En total, a esta unidad, las entidades del sistema financiero le han reportado depósitos entre el año 2010 al 2016, en cuyo periodo no hay ingresos declarados de impuesto a la renta, 6,4 millones de dólares. De acuerdo a Orlando, las autoridades pertinentes determinarán si además de esos delitos incurrió en otros como el lavado de activos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Caterine. El presidente Rafael Correa desmiente a El Universo sobre la inversión realizada en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. El presidente de la República, Rafael Correa, mediante su cuenta de Twitter, desmintió una nota publicada por el diario El Universo, en la que se informaba que se había invertido más de 2.000 millones de dólares en contratos para la rehabilitación de la refinería Esmeraldas, la cual, según este diario, estaría lista recién en septiembre. Ante esto, el jefe de Estado enfatizó que es totalmente falsa esta información, pues los contratos por la rehabilitación de la refinería son de 1.200 millones de dólares, la cual se encuentra trabajando a plenitud. El primer mandatario además resaltó que ojalá algún día publiquen en primera página que el cabecilla de la mafia era el social cristiano Charlie Pareja, hoy prófugo de la justicia. Con relación al tema del pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht, el presidente recalcó que se espera que Estados Unidos publique rápido los nombres de los corruptos con pruebas pertinentes. Sin embargo, afirmó que en Ecuador las investigaciones avanzan, esto en referencia a la detención de Mauro T., procesado por el delito de defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, cumplirá una amplia agenda durante su gira internacional, en la cual podrá compartir con la población migrante un sector importante para la revolución ciudadana. Con la llegada a Nueva York en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde el país recibirá la presidencia pro-témpore del Grupo 77 Más China, el presidente de la República, Rafael Correa, iniciará su agenda internacional, la cual concluirá en el mes de mayo, cuando sea el traspaso de poder al nuevo presidente electo en los sufragios del 19 de febrero. Durante su permanencia en Estados Unidos, el primer mandatario mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Nueva York y un encuentro cultural en Queens. Para el 25 de enero, el jefe de Estado viajará a Punta Cana, en República Dominicana, para asistir a la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se desarrollará en la localidad turística Bávaro. Posterior a este importante encuentro político, está previsto que entre el 28 y el 30 de enero, el presidente Correa realice un recorrido por algunas ciudades europeas, entre ellas Milán, donde se llevará a cabo el tradicional enlace ciudadano. Además, realizará algunos viajes a países de Europa y América Latina, donde algunas universidades le otorgarán el título de honoris causa, hecho que ratifica el logro de las políticas implementadas en el país. Tenemos algunos compromisos internacionales, tenemos algunos doctorados de honoris causa que nos han ofrecido universidades de América Latina, de Europa. Entonces, el 13 de enero vamos a viajar a Nueva York, un abrazo a la comunidad ecuatoriana de Nueva York, New Jersey, Connecticut, pronto nos veremos. ¿Y para qué vamos? Vamos, básicamente porque Ecuador va a recibir la presidencia del Grupo 77 más China. Esto es elección, esto no es rotativo, no es eso. Entonces, el mundo reconoce el liderazgo del pequeño gigante Ecuador. Para el 7 de febrero está prevista su participación en la toma de posesión del nuevo gobierno de Haití, país que tiene un gran afecto por los ecuatorianos, por toda la ayuda recibida en el terremoto de 2010 y las becas otorgadas a cientos de jóvenes. De esta manera, Rafael Correa finalizará su periodo presidencial, el cual ha estado caracterizado por una década llena de transformaciones y reivindicaciones para todos los ecuatorianos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Gracias, Caterine. A lo largo de 10 años de gobierno se evidencian importantes logros, especialmente en el sector social. Hoy por hoy la inclusión de personas con discapacidad, niños y adultos mayores, permiten tener una nación de oportunidades. Desde hace 10 años, la salud dejó de ser un privilegio y pasó a ser un derecho de todos los ecuatorianos. Eso se evidencia en el aumento de consultas de 16 millones en 2006 a más de 42 millones en 2016. Actualmente existe una mayor cobertura en salud ante enfermedades catastróficas, gracias a la Red Pública Integral de Salud y a la normativa establecida para la derivación de pacientes, mediante las cuales los ciudadanos son remitidos a unidades de salud con mayor capacidad resolutiva para brindar tratamiento adecuado. En caso de que las alternativas terapéuticas no se puedan llevar a cabo a escala nacional, existe la posibilidad de derivación internacional. En cuanto a la inversión realizada en la atención a pacientes con cáncer, desde 2009 el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, ha entregado más de 500 millones en asignaciones de ley y pagos por servicios a diferentes núcleos de SOLCA para garantizar la atención integral del cáncer. El Ministerio de Salud Pública ha desarrollado en este periodo una gestión desconcentrada a través de coordinaciones zonales y direcciones distritales, para así acercarse a las necesidades de la ciudadanía. Hasta la fecha, existen 61 centros de salud, 31 tipo A, 10 tipo B y 20 tipo C. Además, se han construido 13 hospitales nuevos. Ocho hospitales están en ejecución, 27 han sido repotenciados y 10 se encuentran en proceso de repotenciación. Según la Organización Mundial de la Salud, debe haber dos camas por cada mil habitantes, por lo que con la construcción y repotenciación de hospitales públicos, se llegará a un promedio de 1.8 camas, que está a un paso de la media internacional. Entre mayo de 2013 y abril de 2016, se ejecutó la primera etapa del proyecto de acreditación de 40 hospitales del Ministerio de Salud Pública por parte de la Accreditation Canada International. El reto para el Ministerio de Salud es mantener los estándares internacionales en los hospitales. Dentro del Plan de Especialización de Médicos del Ministerio de Salud, se entregaron más de 3.236 becas entre 2013 y 2016. Dentro de este grupo, se encuentran en formación 454 posgradistas en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, quienes terminarán sus estudios en diciembre de 2016 y se vincularán a los servicios del Ministerio de Salud Pública en el primer trimestre del 2017. Por otro lado, Ecuador ha tenido avances muy importantes en la formulación de políticas públicas y reglamentación para la prevención de la obesidad infantil y las enfermedades no transmisibles. El país fue el pionero en la región en la implementación de un sistema de etiquetados de alimentos, permitiendo que el consumidor elija lo más saludable, a partir de información fácil, comprensible y comparable. En abril de 2016, Ecuador recibió un reconocimiento por la Organización Panamericana de la Salud por los logros alcanzados en temas como el etiquetado de alimentos, discapacidad, el reconocimiento de la salud como un derecho, incluyendo la garantía del acceso universal a servicios de salud. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un primer paréntesis. En este es un noticiero ciudadano, emisión estelar. Al volver, les contaremos, Consejo Nacional Electoral efectúa primer simulacro para comicios 2017. Gracias por su amable sintonía. El Consejo Nacional Electoral efectuó el primer simulacro para los comicios de 2017. Veamos los detalles en la siguiente nota de cortesía de Agencia de Noticias Andes. En la recta final para los comicios del próximo 19 de febrero, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador realizó este domingo su primer simulacro de elecciones en el que se mostró cómo funcionarán los materiales del Día del Sufragio y las modificaciones que se realizaron en temas de urnas, conteo de votos y padrón electoral. El objetivo de la jornada de hoy es presentar y explicar el procedimiento de los recintos electorales de las juntas receptoras del voto, el alcance, funciones del personal y el sistema de escrutinios a ser implementado de transmisión y publicación de resultados del proceso electoral del 19 de febrero de 2017. Ese día está previsto que las juntas receptoras del voto se instalen desde las seis horas para recibir kits electorales, armar las urnas e instalar las mesas. Los ciudadanos podrán acudir a sufragar a partir de las siete y la jornada se extenderá hasta las 17 horas. Quienes lleguen a los recintos después de esa hora solo podrán recibir certificados de presentación. Posterior a ello, se realizará el conteo rápido de votos en presencia de los delegados de cada organización política y se transmitirán las actas de escrutinio hacia el Centro de Recopilación de Información del CNE. Tengo yo ya la presencia de nuestros resultados electorales que se generaron el día de hoy en el simulacro en todo el país, en todos los RTPAs que pudieron transmitir gráficos muy dinámicos. Para el simulacro estuvieron presentes 4.124 personas dando apoyo logístico y se procesó un total de 22.779 actas en 529 recintos electorales. Además, se contó con la presencia de los representantes de organismos internacionales que calificaron el proceso como un éxito. No nos cabe la menor duda de lo que hemos visto en esta sesión, en esta primera misión de avanzada, que no hay mejor eslogan que pudieron detectar que Ecuador vota con transparencia. Realmente es un área de oportunidad muy grande, es un proceso electoral lleno de primeras veces, lleno de tecnología, lleno de entusiasmo, lleno de planeación. Y por nuestra parte, sí hay observaciones, hay algunas observaciones que nos permitirán mejorar, que esa es la intención de este tipo de ejercicios. Con la modificación en el conteo de votos, las autoridades del CNE prevén anunciar los resultados finales de las elecciones en máximo ocho días, mientras que los preliminares se darán apenas tres horas después del cierre de la jornada electoral. Está previsto que el organismo realice dos simulacros más, antes del 19 de febrero, el 1 el próximo 18 de enero y el último el 5 de febrero. Ante las consecuencias del terremoto del 16 de abril y las constantes réplicas, los ecuatorianos unidos hemos demostrado que ninguna adversidad es impedimento para salir adelante. El 16 de abril del 2016, la historia del país tomó un nuevo giro, cuando un terremoto de casi ocho grados en escala de Richter azotó a la costa. Fueron momentos de angustia, dolor y desesperación, pero que gracias al abrazo solidario de todas y todos los ecuatorianos, a través de donaciones y de la contribución mediante los dos puntos porcentuales del IVA, Esmeraldas y Manaví se levantaron nuevamente. En menos de cinco meses, se edificaron 27 escuelas totalmente equipadas. De esta manera, ningún joven se vio obligado a abandonar sus estudios. La educación hará que nuestro Manaví y nuestro Ecuador progresen así con la garra manada. Nuestro colegio quedó totalmente en ruinas, entonces esta iniciativa que ha tomado el gobierno para poder darnos un lugar para estudiar, un lugar que esté a la altura de lo que habíamos estado antes, es muy positivo. El comercio también se reactivó. En Manta, los vendedores de Tarki se asentaron en un nuevo espacio, moderno y seguro. Más organizado, tenemos una buena perspectiva del negocio. Asimismo, la Corporación Financiera Nacional entregó créditos para nuevos negocios como cafeterías, fábricas textiles y restaurantes. Ve mis papeles, dice, es que ya está aprobado. ¿Qué? 15 mil dólares me dieron. Y por supuesto, las playas se volvieron a llenar con ciudadanos de todos los rincones del país, haciendo del turismo una fuente de ingresos económicos para Manaví y Esmeraldas. La ayuda gubernamental llegó a tiempo y nosotros como pequeños empresarios aprovechamos los recursos y sus facilidades de pago. Pese a las manifestaciones de la madre naturaleza, las actividades no pararon. Desde mayo se edifica el nuevo Muisne, el cual protegerá a los habitantes de la isla, quienes contarán con casas seguras. Lo mismo sucede con Tonsupa y Atacames, que fueron golpeadas con un sismo en diciembre. Al lugar ha llegado soporte médico, agua y alimentación. La construcción de carreteras y puertos ahora permiten el traslado de los productos del mar, los mismos que disponen de frigoríficos de primera para su conservación. Gracias a la ayuda de todas y todos los ecuatorianos, así como de manos amigas de todo el mundo, la costa se sigue levantando. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias Carolina. El gobierno de Colombia informó este domingo que las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se reactivarán el 12 de enero en Quito, luego de que fueran aplazadas a fines de octubre por solicitud de los rebeldes. Juan Camilo Restrepo encabezará una comisión especial que se reunirá con representantes de la guerrilla alzadas en armas en 1964 por influencia de la Revolución Cubana para encontrar fórmulas de entendimiento que conduzcan a la apertura de la mesa pública de conversaciones. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, con 1.500 combatientes según cálculos oficiales, tenían previsto lanzar el 27 de octubre en Quito la fase pública de las conversaciones de paz, iniciadas hace casi tres años de manera confidencial. Pero esta etapa está en suspenso, condicionada a la liberación de ex-congresistas. Sánchez en poder de los rebeldes desde abril y a la exigencia del ELN de que el gobierno indulte a dos guerrilleros. Colombia busca un acuerdo con el ELN para alcanzar la paz completa después de sellar en noviembre el fin de la confrontación de cinco décadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. FARC, marxistas, principal guerrilla del país. El conflicto armado colombiano, en el que también participaron otras guerrillas paramilitares y agentes estatales, dejó al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. La Comisión del Derecho a la Salud continuará con el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de Salud. La mesa prevé realizar foros con gremios y socializar además la propuesta en territorio. La Comisión del Derecho a la Salud retomará el análisis del proyecto de Código de Salud. El vicepresidente de esta mesa legislativa, Carlos Velasco, señaló que continuarán con la recepción de nuevos aportes para nutrir la propuesta. Además, analizarán las observaciones ya entregadas por los diferentes actores de este sector. Asimismo, se prevé tener varias mesas de diálogo dentro y fuera de la Asamblea. La Comisión hasta este momento y lo que transcurre del mes de enero tiene previsto algunos foros con algunas organizaciones sociales. El más próximo es el 23 de enero con el Colegio Médico de Pichincha y la Asamblea Nacional. Consideramos que para el fin del mes de enero debe haber otro foro con la Federación de Profesionales de la Salud. Mirando los tiempos de febrero, quizás uno o dos foros con otros actores, pueden ser la academia, universidades, organizaciones científicas. Hasta el momento, según el asambleísta Velasco, varios han sido los temas que han generado debate, como por ejemplo lo que respecta a talento humano en el Sistema Nacional de Salud. Lo que hemos manifestado nosotros es que en el caso del recurso humano debe tener una propia normativa que recoja todas las aspiraciones de los profesionales de la salud. Y eso no lo podemos poner en la ley, evidentemente, pero sí tenemos que recoger elementos que ayuden a generar una carrera sanitaria. En tanto, otro de los aspectos que ha analizado la comisión tiene que ver con el financiamiento de la atención en todo el Sistema Nacional de Salud. Hay una demanda creciente, una gratuidad universal, que tiene que buscarse otro tipo de financiamiento para generar una universalidad en la atención de salud que marque a todos los niveles. Además agregó que le darán mayor tratamiento a una de las observaciones presentadas por el Ministerio de Salud, relacionada con el artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con la sanción a los profesionales de la salud por la mala práctica médica. Ahí están planteando, y en el Código Orgánico de Salud debe haber algunos elementos que equilibren, quiero decir, entre el ciudadano y el profesional de la salud. Y esos son los elementos fuertes que han presentado los gremios. Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Derecho a la Salud, Carlos Velasco, señaló que dentro de este proyecto de ley se debe incluir la ley de medicina prepagada, la ley de donación de órganos, además de todas las regulaciones de trabajo. No obstante, también derrogarán algunas leyes desde el año de 1908-1910. Se prevé que el informe para primer debate esté listo la segunda semana de marzo. Es tiempo para un segundo paréntesis. En este es un noticiero ciudadano. Al volvernos iremos hasta Siria, en donde su presidente anunció que está dispuesto a negociaciones con la oposición que ponga fin a años de conflicto. Ya volvemos. Ante medios franceses, el presidente Sirio anunció que está dispuesto a negociar con la oposición de su país para poner fin a años de conflicto. Bashar al-Assad justifica los bombardeos en Alepo y se dice dispuesto a negociar a finales de este mes en Kazajistán, pero con lo que él llama la verdadera oposición. Lo hizo en declaraciones a varios medios franceses. Sobre los bombardeos en Alepo, señaló que nunca en la historia una guerra ha sido buena. Todas son malas, dijo. La cuestión es cómo liberar a los civiles de los terroristas en esos barrios. ¿Es mejor dejarlos bajo su poder, bajo su opresión, bajo su control, con decapitaciones, con ejecuciones, pero sin tener un Estado? Al-Assad habló con varios medios franceses con motivo de la polémica visita a Damasco de tres diputados opositores franceses. Preguntado sobre su futuro, Al-Assad dijo que es el pueblo sirio quien debe decidir, recordando que su estatuto está vinculado a la Constitución, por lo que si se quiere cambiar la carta magna, deberá celebrarse un referéndum. Respecto a la toma de Alepo, Al-Assad dijo que no podrá hablar de victoria hasta que hayan sido eliminados todos los terroristas. Las cuatro víctimas mortales del ataque con camión perpetrado en Jerusalén fueron sepultadas. Israel enterraba el lunes a los cuatro soldados muertos en Jerusalén oeste embestidos el día anterior por un camión. Las víctimas eran tres mujeres y un hombre, con edades comprendidas entre 20 y 22 años, parte de un grupo de uniformados que realizaba una excursión cuando fueron arrollados. Otros 17 resultaron heridos. Algunos funerales se realizaban en bloques de colonias en la Cisjordania ocupada. Las autoridades israelíes adjudicaron el atentado a un palestino que fue abatido en el lugar de los hechos y al que señalaban como miembro del grupo Estado Islámico, lo cual era desmentido por la familia. Y respondieron, como en ataques anteriores, con una serie de medidas represivas. Anunciaron que no devolverían el cuerpo a sus parientes. Detuvieron a nueve personas, cinco de ellas familiares del supuesto agresor, quienes se alistaban para abandonar su vivienda, destinada a ser demolida por Israel como castigo. Las autoridades estadounidenses informaron que no descartan el terrorismo como uno de los motivos para que Esteban Santiago abriera fuego en un aeropuerto de la Florida, matando a cinco personas e hiriendo a seis. La policía de Estados Unidos llevó a la cárcel de Broward bajo cargos federales a Esteban Santiago, de 26 años, acusado por el tiroteo del viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. Las autoridades anunciaron el sábado que no descartan que el ataque haya sido terrorista. El saldo final del incidente fue de cinco muertos y seis heridos. La policía dijo que el acusado colabora con las investigaciones y parece que actuó en solitario. El veterano de guerra de Irak siguió las reglas para transportar en su equipaje la pistola semiautomática de 9 milímetros antes de sacarla en la zona de recogida de equipaje de la Terminal 2 y disparar. Santiago había viajado desde Alaska con una escala en Minnesota. Su destino final sería Florida, donde tenía la intención de cometer el atentado. Hace dos meses, el hombre acudió al FBI para declarar que lo estaban forzando a pelear por el grupo yihadista Estado Islámico y que la CIA controlaba su mente. Por ello, fue llevado a un centro médico para una evaluación de salud mental, pero no fue colocado en la lista de alerta que impide la compra o portación de armas. El joven fue miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico y Alaska y sirvió en Irak de abril de 2010 a febrero de 2011. Abandonó el ejército en agosto del año pasado. Las autoridades mexicanas detuvieron a un hombre relacionado al ataque contra un funcionario del consulado estadounidense en Guadalajara. Fue capturado un hombre sospechoso de disparar a un funcionario del consulado estadounidense en la ciudad de Guadalajara, al oeste de México. Así lo anunció el domingo la Fiscalía del Estado de Jalisco. El agresor del vicecónsul fue puesto a disposición de la Procuraduría General. El viernes, el funcionario del consulado salió en su auto de una zona comercial en Guadalajara cuando un hombre le disparó, hiriéndolo con una bala de un calibre pequeño, según la Fiscalía de Jalisco. Tras el ataque, la embajada estadounidense y el consulado ofrecieron una recompensa de 20 mil dólares por información sobre el sujeto que atacó al oficial. La embajada emitió un mensaje de seguridad dirigido a los estadounidenses que se encuentran en Guadalajara, a los que urge restringir sus movimientos fuera de sus casas o lugares de trabajo, a menos que sea verdaderamente necesario y que cambien sus horarios y rutinas habituales de desplazamiento. Y con esto finalizamos un noticiero ciudadano de Misión Estelar de este lunes 9 de enero. Un abrazo para todos y que tengan una excelente noche.